Hola, mi nombre es Martín y soy el fundador de Backing. Backing le provee canales digitales para instituciones financieras que quieren desarrollar relaciones de largo plazo y mutuamente rentables con sus clientes. Nuestro servicio de banca conversacional le permite a sus clientes obtener respuestas inmediatas a sus necesidades de servicio e incluso transaccionales. Utilizando nuestros chatbots basados en inteligencia artificial, usted puede proveer servicios 24x7 en las plataformas de comunicación que sus clientes ya utilizan al día de hoy, como Facebook Messenger, Twitter, Telegram y varias más. Solicite una demo hoy haciendo clic en el link que ve más abajo.